Bien sabes que yo traté, ya me cansé de demostrarte El amor que yo siento, pero ya era tiempo Separarme de ti y ser más feliz Y sentir alegría otra vez Pero ya era tiempo Se lo llevo el viento Regando un sal Que se vaya la mar, la energía Quiero vivir la vida en paz Y sanar mis heridas Quizás ya era tiempo No me hables como soy menso El amor es eterno Cuando lo encuentres no sientes miedo El amor es eterno Nos perdimos la oportunidad Quizás ya era tiempo No pude contigo Hay que cambiar El amor es eterno No pude contigo Nada es igual Ya no te siento Se acabó El momento Tu recuerdo en mí Ya no está aquí Solo un vacío dentro de mí Quizás ya era tu tiempo Y no lo lamento Me siento feliz Ya no está aquí Ese remordimiento triste Y lo que fuiste Fuimos muy infeliz Fuimos muy infeliz El amor es eterno Nos perdimos la oportunidad Quizás ya era tiempo No pude contigo Hay que cambiar Voy a seguir mi camino Te deseo lo mejor Ya no sentí amor contigo Esto me ha dolido Voy a ser más vivo Quizás en la otra vida Encuentro El amor es eterno Nos perdimos la oportunidad Quizás ya era tiempo No pude contigo Hay que cambiar No pude contigo Y yo no sentí amor Quizás ya era tiempo Gracias por ver el video.